Hola que tal y bienvenidos, aquí soy Miguel Vene reportándose un día más para traerles en esta ocasión un video acerca pues de esta arma que se mu... ¿Holo? ¡Hey Vene! ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Eh, ¿qué tal? ¿Toffercín? No, pues aquí tratando de grabar un nuevo video y tú... Aquí está viendo tu video donde según tú me imitaste ¿Quién? ¿Yo? Yo ya me creo el toffer amigos, ya reaccionando el competitivo, ya voy a estar... ¡Amigos! El día de hoy vamos... A ver, no te hagas, no te hagas... A ver, yo sé que... yo sé que soy tu ídolo Pero la verdad es que no, te falta, o sea... No puedes... no, o sea, te falta algo A ver, a ver, a ver, a ver men, también no te pases, te cargas tremenda voz de leñador men Todavía la mía parece de puberto y eso que te llevo como unos seis años creo Pues sí, a ver, tampoco estés exagerando, eh, no te quieras hacer el chistocito Oye... ¿Qué? Pues si tú me dejas, si me das la oportunidad... ¿Ahora qué? De... de que me de... Yo te voy a hacer una imitación, eh, a ver... ¡Ay! Tú ya me faltaste al respeto de esta... yo te tengo que hacer una imitación Ya, men, te juro, men, te juro, yo pago, men, por ver esa imitación Pago capricho, men, quiero verte imitarme, men, a ver si puedes, eh, a ver A ver, pues después vamos a ver, pero, pues en fin Amigo, pues muchas gracias por la invitación, ahí por la, por la referencia Este, ya me voy, ya me voy, te dejo... Te dejo seguir trabajando para que sigas ahí perdiendo el tiempo como de costumbre Pero bueno, saludos a todos amigos, este, a la comunidad de los benitos, de los beneméritos Les mando un saludote y un abrazote Ok, pues, bro, cuídate, nos vemos, eh Cuídate, chau, chau, que te vaya bien a ti también, chau Pa' mí que le gusto